Te pido por pa' no te vayas, quédate conmigo Mirándome, preguntándome, mis aljuzcándome Que ya no amas, otros cachos a la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido Y no me puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por pa' no te vayas, quédate conmigo Perdí la puerta de los días, que no te conmigo Me quedan como loco, mis aljuzcándome Pero tengo chico Ningún no quiero tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por pa' no te vayas, quédate conmigo Perdí la puerta de los días, que no te conmigo Me quedan como loco, mis aljuzcándome Pero tengo chico Ningún no quiero tocar sin pensar que estoy contigo Y yo sé que te haré, fue una para un ser Con lo que te contaron, te contaron a ver Lo que hicimos esa noche, nunca me lo engañé Pero que estaba muy dura, no porque me enamoré Ninguna como tú me drogás Sólo me deja, aquí también estás sobada Quédeme, no mire la hora, es una noche roja Yo pienso que te bailes, llévate conmigo Perdí la patria todos los días, llévate conmigo Me tiendes como loco buscándote, no tengo sigo Ninguna como tú me quiero buscar, por eso no pido Te pido para no te bailar, te ves que me muero De ese día a ti, que yo quiero ir a la revés Quédate la calle en la noche, son un fin de mar Ahora me visita el calma, no quiero que te haces No la paso aún con esta loca Yo de esa vida la dejé, pensando en ti más cosas de tu mar Y ahora suena el rincón y no voy contigo Y no tinto, ahí llega tu recinto Aunque no loco te echaba con el quinto Tú te lejos, ahora te veo que es mi chinto Te pido por pa' no te vayas, llévate conmigo Perdí la patria todos los días, que no tengo miedo Me tiendes como loco buscándote, no tengo sigo Ninguna como tú me quiero buscar, por eso no pido Te pido por pa' no te bailar, llévate conmigo Perdí la patria todos los días, que no tengo miedo Me tiendes como loco buscándote, no tengo sigo Ninguna como tú me quiero buscar, por eso no pido Te pido por pa' no te bailar, llévate conmigo Te pido por pa' no te bailar, llévate conmigo Te pido por pa' no te bailar, llévate conmigo Te pido por pa' no te bailar, llévate conmigo Te pido por pa' no te bailar, llévate conmigo Te pido por pa' no te bailar, llévate conmigo